Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, ¿alguno de esos números que estoy escribiendo se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, porque terminan en cifra par, ¿verdad? Así que entre 2. Entre 2 queda 45. Acá también se puede, ¿verdad? 85 queda así dividiéndolo entre 2. Ahora acá ya ninguno se puede entre 2. Entre 3, 45 sí se puede entre 3. A ver acá, para saber si se puede o no, la técnica es sumar las cifras. 8 más 5 es 13. Como 13 no se puede entre 3, este número tampoco. Pero como él se podía, entonces sí entre 3. Entonces, acá entre 3 es 15 y como esto no se puede, solo baja. De nuevo entre 3 porque esto se puede. Entre 3 es 5 y por acá, como no es exacto, baja nomás. Listo, ahora por acá ya no se pueden entre 3, pero sí entre 5. Entre 5 es 1 y acá entre 5 es 17. Ahora ya no se pueden entre 5. Es más, 17 solo se puede dividir entre el mismo 17. Primero los unos solo bajan, ahora 17 entre 17 es 1. Y cuando así al final quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar todo esto. 2 por 3 es 6, 6 por 3 es 18, 18 por 5 es 90, y 90 por 17 es 1.530. Así que viene por acá. Así que la respuesta es 1530. Listo. Ahora, hay otra forma de escribir esta respuesta. A ver acá. ¿Qué números aparecen? 2, 3, 5 y 17. Así que vienen por acá. Así, una sola vez cada uno y con multiplicación. 2 aparece una sola vez, pero exponente 1 no hace falta colocar, se sobreentiende que está. 3 en cambio aparece dos veces, 5 y 17 una sola vez, así que así también se puede escribir la respuesta que es 1530.